María de los Ángeles Solano García es una emprendedora y artista que vivió muchos años en Palmar Sur de Osa. Trabajó como secretaria y en sus tiempos libres los dedicó al arte de la pintura de murales, lienzo y trabajos de arte en camisas, sombreros, bolsos y otros. Por lo que tras conversar con un amigo decidieron exponer su arte en un mural en una pared del antiguo cine Victoria de Palmar Norte, el cual lleva el nombre Lo Nuestro, ya que incluye parte de las riquezas de la flora y fauna con la que se cuenta en el cantón y la zona sur. Además se reflejan aquellos tiempos de la excompañía bananera, cuando los pilotos que fumigaban los campos de bananos se atrevían a pasar por debajo del puente Térraba. Cocodrilos, dantas, tucanes, colibríes son parte de los animales que embellecen el mural. Bueno, esto fue una iniciativa de Luis Achille, quien me habló para que le pintara este espacio que es de lo que quedó del cine, antiguo cine. Entonces nos coordinamos para ver qué figuras iban a ir y entonces nos basamos mucho en nuestra historia también. Bueno, como pueden ver, las piezas indígenas, parte de la fauna que tenemos, aquí traté de presentarlo, hice la amapola, porque osa se caracteriza por su flora y fauna y también por su historia. Y algo muy importante es, como pueden ver, traté de sacar el puente con una avioneta pasando debajo del puente porque lo hice más que todo también pensando en mi amigo Carlos Calderón, que de hecho yo también soy, son amistades de cuando estaba la compañía de bananera. Bueno, la iniciativa nace, bueno, hace tiempo, bueno, antiguamente ahí había un mural que se había pintado hace como 30 años, pero era un mural, digamos, como de temas como de colegio, de sexualidad, pero en ese tiempo, digamos, era lo que estaba bien, pero ya con el tiempo, ya al pasar del tiempo ese mural ya se veía, ya no se veía apto para estos tiempos y como ahora, digamos, la moda es pintar cosas naturales o, digamos, indígenas, entonces la idea fue pintar algo representativo, digamos, del cantón de nuestro pueblo. Hacer un mural de ese tipo es complicado debido a la altura y los días que hay que invertir para que la obra sea llamativa ante los ojos de las personas que pasan a verlo. Uno de los detalles curiosos de la obra son los árboles de rambután o más conocidos como mamón chino. Aproximadamente fueron seis días, este, como por partes, porque todo también dependía de la lluvia y tiene una medida de cuatro por seis aproximadamente y se llama lo nuestro. ¿Por qué lo nuestro? Porque es de nuestro cantón, ¿verdad? Ya sabemos que es el cantón de Osa y como representa, nos representa, entonces decidimos en ponerle ese nombre. Quienes deseen pueden acercarse a este mural que reúne tantos aspectos de historia del cantón de Osa.